Estamos recuperando una vez más un espacio que se ha perdido. Hemos recibido el llamado de vecinos y nos han comentado de ese espacio y la verdad que nos hemos puesto mano a la obra. Dicho sea de paso, por este mismo espacio en el mes de marzo se ha presentado un proyecto al Consejo en el que solicitamos que este espacio sea nombrado como una plaza, la Plaza de la Mujer. Recordando justamente nuestra lucha y después de todo lo que ha vivido el barrio San José. Entonces creemos que hasta el día de hoy no se han tomado ningún tipo de medidas, no se ha hecho ningún tipo de campaña, hemos sentido una ausencia total desde el gobierno municipal. Entonces creemos que esta es la mejor manera de hacer políticas públicas y realmente darle paso y que este sea llamado la Plaza de la Mujer. Un lugar de encuentro, un lugar que nos recuerde la continua lucha y realmente sea un homenaje a todas las mujeres que ya no están. Hoy en el Día Mundial de la Tierra estamos haciendo el desmalezamiento y la forestación urbana continuamos, gracias a Dios. Hoy se nos ha sumado el archivo de la corriente de la economía social. El equipo está creciendo, la verdad que lo podemos decir con mucho placer y también recalcar que este es un trabajo que lo hacemos mancomunadamente, que lo hacemos a pulmón, que cada uno desde su lugar aporta su granito de arena, desde el combustible, las desmalezadoras y como siempre decimos, el tiempo que es lo más valioso. Nos sumamos a colaborar con ellos, nos gustó la propuesta, aparte habíamos trabajado ya en la Escuela de Arte número 53, estamos también, el otro grupo está en el Jardín de Infantes número 8, acá hay otro grupo también recuperando esta plaza en el Día Mundial de la Tierra, para las mujeres y más que nada por la propuesta de perspectiva de género, nos pareció muy interesante, porque la mayoría de nuestras colaboradoras son mujeres, así que nos pareció linda la propuesta y bueno, como digo yo, entre más y más seamos, mejores las fuerzas que podemos hacer por el trabajo. Sí recibimos la invitación de los vecinos y las vecinas, también de Miriam Peralta y de la Fundación Mujeres en Movimiento, como parte de la Red de Vecinas contra la Violencia de Género, venimos trabajando desde hace un año exactamente en Palpalá, en San Salvador de Jujuy y en otros espacios de la provincia, haciendo acompañamiento comunitario, tanto en talleres como en el abordaje de la urgencia, acompañando a las vecinas, sobre todo en los barrios populares. Así que entendíamos que venir acá y apoyar este proyecto de ordenanza, de recuperación de un espacio que actualmente es un baldío, pero esperemos que muy pronto se transforme en una plaza con el trabajo de los vecinos y las vecinas que están ahora y bueno, venimos también a plantar árboles, también con la idea de concientizar sobre el medio ambiente y a la vez sobre la violencia de género y la importancia de abordar la cuestión de la prevención.